Ok, entonces ahora vamos a definir servicios, vamos a pasar por definiciones muy estructuradas a luego a construir una definición mucho más general, amplia, que es lo que se está usando últimamente. Como verán hay miles de definiciones, yo lo que busco es que ustedes puedan aterrizar los elementos básicos de lo que conforma, que es un servicio y que podemos decir de marketing de servicios. Ok, si nos vamos a una definición general, partimos un poco de decir que servicio es una actividad o una consecuencia de servir. Cuando hablamos de actividad y consecuencia, literal piensan en el verbo actividad y consecuencia, donde busca generar algo que satisfaga a un cliente o a un consumidor o a un futuro comprador. También cuando hablamos de un servicio en general puede ser el cúmulo de tareas. Aquí se me fue la pantalla, mi pantalla es Touch. Cúmulo de tareas desarrolladas por un actor para satisfacer las exigencias de su cliente. Volvemos al fin de satisfacer esas exigencias. O también se puede decir que un servicio es un bien de carácter no material. Se recuerdan cuando hablamos de las características de los servicios de manera muy general. A eso nos referimos con un carácter no material. ¿Por qué? Porque es intangible, no lo podemos por lo general tocar. Y pertenece al sector terciario de la escala industrial. Esto lo vamos a ver como cierre, van a ver cómo en su infografía tenemos que desarrollar que es esto del sector terciario. Entonces de manera muy general eso es servicio. Vamos a pasar a construir un poquito más la definición de servicio. En términos simples, sí, son actos, son procesos y desempeños proporcionados o coproducidos. Esto de coproducidos tiene que ver con ese hecho de que tanto el cliente como el empleado trabajan en conjuntos para poder tener una respuesta, una solución a ese servicio que uno quiere adquirir. Entonces, por ende, cuando hablamos de servicios dicen son actos, procesos y desempeños proporcionados o coproducidos por una entidad o persona para otra entidad o persona y piensen literal en B2C, B2B y no da como resultado ninguna propiedad. Esto es básico en los servicios. Uno no tiene propiedad en un servicio en cambio de un bien si tenemos la propiedad. Es tuyo, tú lo compras y es para ti, ¿vale? Un ejemplo para entender esta parte de tangibilidad y no tangibilidad de un bien o de un servicio, piensen en IBM. ¿Qué venden? Bueno, principalmente computadoras, routers, impresoras, eso es lo tangible. ¿Y qué se convierte en no tangible? Todo aquello que viene como ese servicio post-venta, ese momento donde se reparan y se mantienen los equipos, el hospedaje de las webs, es cuando hablamos de servicios, ¿no? Es aquel momento donde un bien lo puedes convertir a algo donde el servicio es fundamental, ¿ok? Entonces, este concepto podría reunir un poco mejor cuando pensamos en servicios donde participa también un bien ese servicio post-venta, ¿no? Por eso es que habla de actos y desempeños intangibles, coproducidos y proporcionados para los clientes. Entonces, en sí, servicios tenemos tres puntos importantes. Una definición universalmente aceptable de los servicios hasta ahora, pues no la hemos logrado. Lo básico es que queremos buscar, tanto como los bienes como los servicios, que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles por lo general beneficios, ¿sí? Bienes como servicios que son productos. Lo más diferenciador es que el cliente tiene que experimentar el servicio para conocerlo realmente. Por ello, la importancia de comprender sus características del servicio, que las vamos a ver en la siguiente semana. Y eso nos va a permitir entender estas diferencias que se basan fundamental en la experiencia y en las características, en lo básico, de un servicio. Conformado siempre por la P de persona. Hay que satisfacer, identificar expectativas, lograr que esa experiencia sea cumbre, que genere una emoción en nuestro cliente para generar así un valor y por consiguiente, al final, con la fórmula de servicio, llegar a generar una lealtad. Entonces, en sí, todos estos pececitos son los que tenemos que pescar, ¿verdad? Imagínense que ellos son nuestros clientes. Entonces, bien sea un producto, bien o servicio, siempre queremos captarlos a ellos. Pero en servicio, lo más importante es que lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de las experiencias que les generemos. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio donde queremos identificar qué son los bienes, qué son los servicios y qué son los productos. ¿Cómo vamos a verlo? Vamos a pasar a nuestra plataforma de Brightspace y vamos juntos a hacer esta actividad. ¿Ok? Nos vemos en breve. Chao, chao. 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 Chao.